Nayarit Música ¡Ay, vengan, toro! ¡Ay, vengan, toro! Lo que yo quiero es odiar. ¡Qué salve, toro! ¡Ay, vengan, toro! Lo que yo quiero es odiar. ¡Qué salve, toro! Una vaca, un chivito, lo que yo quiero es odiar. ¡Qué salve, toro! ¡Vamos! 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 ¡Amel Martínez! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí te va, Cora! ¡Ahí vuelve! ¡Gracias! 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 Sabe que estoy desarmado, que solo tenga pendiente, que el morir me había soñado en las manos de un valiente. Y que ganara otro grado, pa' lucirlo ante su gente. A su pistola echo mano, la tanda crea, pero de fría. Y en su rato se veía como que se estaba riendo de lo que él nunca creía. Después que ella lo mató, se quedó muy pensativo. Y se apuntó al corazón, también pegándose un tío. ¡Gracias! 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 Adiós mis amigos, yo ya me despido, se acerca la hora, tengo que partir. A tierras extrañas, a tierras lejas, y no sé si vuelva un día por aquí. Tierra ardiente, cuna de valientes. Calla Rosa, Divo San Dias Nayarit, ¡Nayarit! Cuando yo me encuentro por tierra y la cama, antes de olvidarte, pero no voy a pasar. Adiós mis amigos, yo ya me despido, se acerca la hora, tengo que ir a la gente de Nayarit.